Congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidenta, muy buenas noches a todos mis colegas. Presidenta, estimados colegas, hoy es un día importante en la historia de nuestro país, vemos un tema que marcará la historia democrática, y me pregunto el retorno a la bicameralidad. Presidenta, reflexiona qué, colegas congresistas, reflexione mejor qué están haciendo por sus pueblos y si están cumpliendo con ellos. Presidenta, es preciso centrar el debate preguntando si retornando a la bicameralidad se va a continuar con el cumplimiento de las tres funciones, porque en el Perú la tradición ha sido principalmente bicameral, y casi todas las constituciones peruanas lo han sido. Sin embargo, no hemos observado la eficiencia ni eficacia, así en la legislatura ordinaria 2008-2009. Me voy, presidenta, en la función de representación, muchos de los diputados y senadores, una vez elegidos, y aquí hay que reflexionar, no regresaban a sus departamentos. El día de hoy mi participación no es como casi como le da la gana a Esther Saavedra, sino vengo representando y voy a hablar de mi región. Porque no se ha suspendido la representación y yo me fui. ¿Y saben por qué me fui? Porque recurrí los rincones más lejanos, donde que no llegue el Estado, para preguntarles, para escucharles su opinión, porque yo hablo, camino con ellos, coordino con ellos, porque ellos son mi voz para venir atrayendo la voz de ellos acá. Y todos se han sorprendido y no sabían ni qué es la bicameralidad. No sabían cuál es su función y qué va a ser después, si viene la bicameralidad. Eso debemos hacer primero, concientizar, educar a la población en los rincones, haciéndoles ver qué significa la bicameralidad, qué significa el referéndum. Porque hay muchos lugares que ni siquiera tienen fluido eléctrico. ¿Han salido a explicar ustedes, colegas congresistas, en sus regiones? Me imagino que no. No, las figuras de representación no estaban cumpliendo la cabalidad para conocer a los representantes. Tenían que vivir en la capital del departamento porque nunca viajaban a sus lugares lejanos. Yo vengo de un centro poblado, a Tumplaya, por Nuevo Cajamarca, provincia de Rioja, pero nunca he conocido a un diputado, a un senador. Ni siquiera nos han dado un regalo del arroz chino que venían antes, esos regalitos, nunca sabía. Quiero preguntarles, ¿cómo legislaban si no conocían la realidad de sus electores? Las necesidades de sus pueblos, colegas congresistas, presidenta. Hay muchas necesidades. Hay nuestros hermanos que se están muriendo, se están llenando de pura, en la piel, en la enfermedad, en la piel, porque se están bañando de aguas, de regadíos, colegas congresistas. Están llenos de parásitos porque no hay ni agua ni desagüe, señores. Ahora, con la semana de representación, todos tenemos que viajar y verificar, incito, la problemática. Recibí la voz de nuestros representantes de nuestro pueblo, nosotros como representantes. Tenemos la obligación de traer como la voz del pueblo, como les dije al inicio. Yo espero que esta figura que siga manteniendo y que no solo en tiempos de campaña los visitan. ¿Se han dado cuenta? Que solamente en campaña se van a dar abrazos, se van a dar besos, comen dañando hasta la cara, comen cuando se van por querer el voto. ¿Para qué? Para que entren a robar, presidenta. Para que entren a engañar. Eso no les da la conciencia sucia de ir a dormir. Yo soy lleno de impotencia en este Congreso y le pido a Dios, digo, Señor mío, ¿en dónde me pusiste? Es para ver tanta injusticia. Espero que se garantice el cumplimiento de las funciones y que también se represente mejor a la diversidad del país y que no termine siendo centralista, limeñizado. Que no se queden sentados bajo alfombras, bajo aire acondicionados, comiendo las mejores comidas y sus hijos en los mejores institutos privados, en los mejores hospitales hasta que nuestro pueblo se sigue muriendo. Y que no se termine, presidente, vuelvo a recalcar, centralizado. Que no se queden sentados, que retornen a sus provincias, que no se convierta en una entidad centralista. La bicameralidad no es una solución mágica que de repente eliminará todos los problemas partidarios y políticos de todo el que tenemos en el país. Colegas, quiero decirles, el país no necesita más bicameralidad. Para concluir. El país no necesita que estemos sentados acá. El país necesita representación. Y una semana que nos dan para nosotros es poco. El país quiere, el pueblo quiere que se esté con ellos, ayudándoles en sus necesidades. Nadie que esté burlándose de sus necesidades. El Ejecutivo también debería tomarse su tiempo para evaluar por qué constantemente suben los precios. La inversión se detuvo y empieza la baja. Se pierden empleos. ¿Y qué hace el presidente? Para concluir. Casi nada o nada. Quiero decir un refrán, presidenta. Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. ¿Cómo es posible que el presidente Vizcarra, hasta hace unos años atrás, pensaba que era adecuada una reelección de autoridades? Pero ahora cambia su discurso, presidenta, por intermedio suyo. Yo le exhorto al presidente de la república porque yo fui elegida por el voto popular. Yo no busqué votos para tumbar a alguien. Para terminar. Reflexionen. Porque el poder cuando sube al cerebro, a la cabeza, la soberbia y el orgullo, es su fin de un ser humano, presidenta. Nosotros estamos acá para representar al pueblo sufrido. Y quiero decirles que nadie se escapará de los ojos de la justicia de Dios. Y todo lo que roban, estos corruptos y corruptores, todo se les cobrará a Dios. Porque hay muchas necesidades en el país. Y eso es mi dolor, presidenta. Para concluir. En esta noche quiero decirles, colegas, regresen a sus casas y reflexionen. No nos ha puesto Dios acá para venir a avalar corruptos y corruptores. Hemos venido acá para representar, para servir y no servirnos, presidenta. Es un dolor para mí ver tanto abandono, tanto odio en sus corazón. Como reina el odio en sus corazón. Ya los veré, cómo termina ese ser humano con tanto odio. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Saavedra. Congresista del Águila. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Parece que lo que discutimos el día de hoy que es la bicameralidad y la alternancia y el posicionamiento de las mujeres dentro de un hemiciclo o un congreso mucho más amplio está representado hoy en día en la mesa donde está presidida por una mujer y secundada por otra. Así que, felicitaciones. Mucho se ha hablado sobre el tema de la bicameralidad. Indudablemente que ha tenido que pasar 17 años para poder recién poner en marcha el tema. Un proyecto anhelado por muchas personas entre las cuales me incluyo. Creemos en el tema de dos cámaras. Ha pasado el tiempo y a solicitud del Ejecutivo hoy en día, el Congreso, trabajando a la par y creo yo que en concordancia, en pensamiento y en la parte práctica, podemos recién plasmar los muchos proyectos que hay archivados acá para poder discutirlos y poder llevar a cabo lo que más le convenga a la democracia y a las buenas leyes que nosotros queremos forjar. Las bondades de las dos cámaras son muchas, pero quizás la principal radica en que estas dos cámaras nos va a permitir tener mayor filtro de aquellos proyectos de ley en los cuales nosotros podamos presentar y sea la cámara alta, esa cámara reflexiva que permita añadir o quizás quitar, dejar de lado la viabilidad del proyecto. Eso indudablemente va a tener una repercusión no únicamente en el Congreso, sino en el Ejecutivo, ya que el Ejecutivo tendrá menos proyectos que analizar y observar si fuese el caso. Lo que toca de ahora en adelante y sobre todo aquellos que somos representantes de todas las regiones y departamentos del país es poder defender la idea de dos cámaras, es poder con argumentos enseñarle e instruir a todas aquellas personas que el 9 de diciembre van a ir a votar que puedan contar con un voto informado. Muchos son las teorías o los postulados que detractan acerca de tener dos cámaras. Yo he preparado unas diapositivas que quizás nos puedan ayudar para poder conceptualizar y poder analizar en mejor medida el tema el tema de la bicameralidad. Si me permite por favor Presidenta poder colocar algunas diapositivas. Por favor autorizado. Fíjese esto habla un poco de los subrepresentados que estamos el día de hoy. Cuando la gente de la calle dice 180 congresistas 130 diputados y 50 senadores van a ser mucho ustedes pueden analizar ahí está el comparativo con países sudamericanos en los cuales nosotros tenemos un congresista por cada 252 mil habitantes. Es decir indudablemente que muchas de las poblaciones o jurisdicciones a nivel nacional hoy en día se encuentran subrepresentadas. La siguiente por favor. Acá ustedes ven cómo ha sido el número de congresistas a lo largo de casi toda la historia republicana del país. Como ustedes pueden ver en la primera fila en 1920 había 110 diputados y 35 senadores y únicamente había una población casi de 4 millones de habitantes lo cual implicaba tener 27 mil personas por un representante. Llegamos al 2016 y nos damos cuenta de la realidad que aún seguimos estando subrepresentados únicamente con un congreso de 130. La siguiente por favor. Acá se puede analizar no está muy claro pero cuál es la participación o el presupuesto del congreso. Se ha aprobado dentro del dictamen en mayoría asignar el presupuesto al congreso a este nuevo congreso o a este nuevo parlamento considerándolo como un porcentaje del presupuesto de la república y efectivamente los números varían entre 0,42 y 0,50 históricamente siempre el parlamento se ha movido así ponerle un tope creo yo que va a dar la seguridad y la garantía a la ciudadanía que no se va a gastar más en el parlamento sino por el contrario con el mismo presupuesto se va a trabajar en forma mucho más eficiente. Siguiente por favor Y esto es para aquellos que dicen que la cámara o una sola cámara unicameral es más barata que la bicameralidad ustedes pueden analizar cuál era el presupuesto en 1991 era 36 millones y cuánto es el presupuesto en el 2017 711 millones es decir el presupuesto se ha aumentado por 20 no es cierto pues que ante ante el hecho de tener mayor representante se gasta más yo creo que teniendo una administración una administración y una conducción eficiente del congreso finalmente los resultados tiempo adicional van a plasmarse en un mejor resultado entonces nos encontramos en esa etapa señora presidenta en la de poder difundir creo yo las bondades de una bicameralidad el poder alcanzar o llevar a los ciudadanos una información que les permita a ellos el 9 de diciembre poder votar de acuerdo a conciencia y con un voto informado por lo demás nuestra bancada ha presentado tres proyectos en esta legislatura asignados a un tema de bicameralidad así que saludamos todas aquellas posturas tanto la mayoría como la de minoría que lo que hacen es alimentar y profundizar el debate muchas gracias señora congresista gracias congresista del águila congresista foronda presidenta muchísimas gracias a los colegas valientes que todavía continuamos aquí mi saludo cariñoso para todos y todas presidenta evidentemente creo que ha habido una coincidencia en casi la mayoría de las intervenciones de este lado de esta bancada en el sentido de que no podemos seguir como estamos este es parte del sentido común de la ciudadanía que ya hemos tocado fondo y que nuestras instituciones están en crisis podrían decir que novedad es una verdad pero gruyo es de sentido común la gente lo reclama de mil maneras por las calles por las plazas por los medios de comunicación y porque se siente muy lejana de este estado y de sus instituciones y el desafío nuestro al venir aquí la ilusión al venir aquí desde las provincias desde Ancash desde Michimbote era tratar de hacer una transformación en el marco institucional y jurídico que debería tener nuestro país y que en esa constitución no lo contempla y no contempla una representación real participativa inclusiva y que pueda además generar una modificación estructural del estado peruano un estado que no es capaz ni siquiera de cobrar las deudas que tiene o no nos acordamos de la ilusión y la evasión tributaria de los grandes faenones millonarios que se llevaron en maletas ¿no? y por los cuales ahora se está juzgando nuevamente un estado que es incapaz de una reforma de esta justicia tributaria y que mantiene deudas con el pueblo peruano hoy hemos tenido una reunión con el viceministro economía y con los campesinos afectados por el tema del fenómeno del niño y lo que ellos están pidiendo era que el estado peruano haga una condonación de esta deuda que salve a ellos como los viene salvando por ejemplo a Capeco en la industria de la construcción a través del ministerio de vivienda porque ya sus casas no se venden por lo tanto ahora se están dando bonos del estado un estado que no solamente sirva para los intereses de las empresas transnacionales de los varones de la pesca de los varones del petróleo de los grandes oligopolios de los consorcios extractivistas que han cambiado un modelo de desarrollo sostenible como política de estado por un modelo extractivista primario exportador y sin visión de futuro y esto ¿qué significa? significa un saqueo de nuestros recursos naturales ¿qué ha cambiado desde inicios del siglo del siglo XVIII hasta ahora? ¿qué hemos aportado como valor agregado a la exportación de recursos naturales? ¿qué hemos agregado si no transformar siete, cuatro toneladas de pescado para obtener una tonelada de harina que luego se lo comen los pollos y se exporta a Europa? ¿ese es el modelo de desarrollo que queremos? ¿la expoliación es una práctica en este país? ¿el país que ocupe el décimo lugar en el planeta de mayor biodiversidad que debería ser nuestra ventaja comparativa? nada matamos matamos a nuestros defensores ambientales o no nos recordamos del campesino de Chaparrí que por defender su tierra de las mafias que están instaladas allá las mafias de los Oviedo las mafias que están asociadas también al grupo de los Flores donde tienen a los huachiturros y a los varones del azúcar secuestrando ese territorio y que ahora estamos viendo y tratando de blindar en algunos casos se está tratando de blindar a Oviedo cuando su lugar debería ser la cárcel tenemos nosotros que trabajar en serio si queremos defender la patria con soberanía y para eso no lo hemos hecho ahora con esta reforma constitucional lo hemos hecho con proyectos de ley que desde esta bancada la bancada minoritaria pero con mucha dignidad y ética del Frente Amplio hemos presentado elección transparente y meritocrática de autoridades de justicia coordinación intercultural para que haya justicia y no se criminalicen más a los pueblos y dirigentes indígenas remoción de corruptos del CNM en agosto del 2018 decíamos acusación constitucional contra el corrupto Guido Águila y otra acusación constitucional para que puedan entrar no solamente a la comisión de ética y dejar de blindarse autoblindarse es corrupción corrupción combatir la corrupción afuera pero también la corrupción acá adentro con probidad con honestidad y también con transparencia tiempo adicional un proyecto de ley el 3244 en el cual se declara en emergencia el ministerio público para que se vaya Chavarri y sus socios que miedo quieren no quieren que se vaya Chavarri ha salido a pechar al presidente de la república lío de gringos dirían algunos pero acá se ha venido a pechar porque a este señor no quiere que se les investiguen y no quieren perder a sus aliados para que los corruptos sigan traficando sus intereses y manejando el poder judicial como quisieran y también al fiscal Sánchez no se quiere una nueva constitución y esto debería ser el eje de la consulta del referéndum ¿por qué? ¿por qué no se quiere la constitución? porque se quiere continuar con lo mismo con este mismo modelo de gestión económica con un sistema que no prioriza los derechos de los más excluidos ¿qué nos ha traído la corrupción? ¿nos trajo estilos que se mantienen hasta la fecha? ¿o no nos acordamos de los estilos para concluir de las salitas famosas donde se contaba el dinero en montañas para comprar autoridades medios de comunicación y no nos acordamos que ahora se vienen reproduciendo igualito los videos para denunciar la corrupción pero son los mismos métodos no ha cambiado nada los lavallatos cuatro presidentes presos los cuellos blancos del puerto que secuestran a un territorio como el Callao y es el narcotráfico el que predomina sin quererse investigar a profundidad para concluir gracias señora presidenta por eso señalamos que ahora para salvarse se quiere blindar y no podemos permitir los colegas congresistas que se blinden a los sinostrosa que se blinden a los ríos que se blinden a los chavarris no se puede permitir ese blindaje queremos un estado que recupere la credibilidad unas instituciones que recuperen la decencia y como decía algún congresista la calidad de los congresistas de los futuros parlamentarios nosotros pensamos para concluir el próximo año ya debería finalizar esta gestión esa es la propuesta del frente amplio y que deberían convocarse a unas nuevas elecciones y a una nueva asamblea constituyente para modificar de raíz los problemas estructurales que tenemos y recuperando además la ventaja comparativa que tenemos como país incluyendo a los pueblos indígenas en su representación incluyendo a los pueblos afrodescendientes para que ellos también puedan tener el derecho de estar aquí representados y quizás hacer una mejor gestión si logramos tener esa mirada inclusiva para concluir esa mirada inclusiva con justicia con equidad con ética con transparencia dentro y fuera del congreso ahí estaremos resolviendo un problema no solamente de única moralidad y de bicameralidad sino para poder ir al fondo del tema que es recuperar la decencia en la forma de hacer política sin que los partidos sean vistos como lugares donde hacer plata y tener a operadores dentro y fuera del Perú volvamos decente nuestra patria esta forma de hacer política nuestra patria lo necesita gracias congresista congresista Pariona Rimaika Mulyaikichik congresistas Masiikuna ñañai presidenta harikunampuncha ogrimachkanchik kai bicameralidad nishangmanta iskai junyunaku iwasi kanampaj Cámara de Senadores Cámara de Diputados UTIU ichajanyu hamantam neiman manam alinchu kai bicameralidad mana yahtaruna masinchik kaptim kaipe jipanchaskam kachkanchik campesino runakuna indígena yaktamasi kuna jipanchas kachkanchik warmi kuna mana kai presencia física kongbos i boto rimainiyuk botuyuk kai kaptim presidenta estamos realmente relegadas las mujeres y los pueblos originarios las comunidades campesinas pueblos indígenas de la amazonía en este parlamento y es que necesitamos darle una mejor característica de representación a este parlamento y quiero partir mencionando esto se han revisado por lo menos cuarenta y cinco artículos pero no han corregido todos los grandes problemas que aún enfrentamos como país no es reglamentarista desde mi punto de vista señalar grandes principios como el de la igualdad y como el de la democracia intercultural es decir la paridad y la alternancia y la representación indígena y afrodescendiente en el parlamento esta debió ser la oportunidad histórica para corregir y poner al día la naturaleza del congreso que queremos retomo lo dicho por el congresista que es que cuando dice que la democracia debe ser capaz de recoger los grandes cambios y no hay no hay nada mejor que retomar como cambio los resultados de la encuesta nacional perdón del censo nacional dos mil diecisiete en donde los indígenas somos por lo menos ocho millones de este país y los afrodescendientes hoy pueden estar visibles en estas estadísticas un principio de la constitución política debe ser un acuerdo político en el que nos sentamos reflejados representados todos los peruanos y las peruanas no obstante debo decir con mucha frustración que luego de haber tenido doce constituciones en la vida republicana de nuestro país ninguna ha considerado la representación indígena ni esta la que estamos reformando presidente en un país tan diverso heterogéneo resulta realmente injusto que por ejemplo mis hermanos indígenas amazónicos no estén representados en este parlamento prolongando esta tradición en la que refuerza las mayorías monoculturales avasallando la representación de los pueblos originarios y la experiencia de los últimos cincuenta años muestra que los pueblos indígenas no hemos tenido una debida representación asimismo las mujeres las mujeres siendo la mitad de este país no estamos aún representados en los estamentos de poder y las mujeres capaces empoderadas conscientes de nuestros derechos demandamos esa democracia paritaria y eso lo tenemos muy claro mujeres que venimos de procesos de liderazgo comunitario de liderazgo social en nuestro país todos sabemos cómo ha tratado el estado peruano a los pueblos indígenas y acaso hemos olvidado el exterminio de los pueblos indígenas de la amazonía en la era del caucho acaso olvidamos de las epidemias que terminaron por diezmar a las poblaciones indígenas las injusticias más allá de la fuerza de los votos se define cómo tratamos a los pueblos indígenas excluidos históricamente en este proceso de reforma constitucional presidenta colegas la bancada del nuevo perú presentó un proyecto de ley el número treinta y cuatro veintitrés justamente para incluir como criterio de representación la representación indígena y afrodescendiente además de la paridad y la alternancia hago yo un llamado a la representación nacional para corregir este error histórico y en el espíritu de que los derechos son progresivos hagamos el esfuerzo por mirar los buenos ejemplos como Colombia Bolivia donde expresamente dicen en sus constituciones políticas de la representación indígena y afrodescendiente no estamos lejos de ello porque las realidades multiculturales la diversidad cultural y lingüística son similares a la de Colombia y Bolivia nosotros siendo el segundo país con mayor población indígena tiempo adicional de población indígena en América Latina el segundo país presidenta ¿por qué hablar de la riqueza de la diversidad peruana en este parlamento ha significado hasta el día de hoy proyectos de carácter declarativo de reconocimiento de lugares turísticos y no de derechos políticos y es porque aún arrastramos esta característica de ser un país monocultural colonial racista y además presidenta patriarcal porque no reconocemos que eso son justamente las grandes debilidades que hoy desacreditan a este congreso a este parlamento presidenta todas las constituciones del siglo veinte prácticamente han sido productos de golpes de estado entre un caudillo e impone su constitución nosotros desde la bancada del nuevo Perú creemos firmemente en que hay la necesidad y urgente de cambiar la constitución por una nueva de manera participativa construida tiempo adicional construida de manera participativa con la sociedad peruana con los sectores hoy menos representados hoy excluidos y nosotros vamos ya en ese proceso y no vamos a claudicar porque en este país tengamos una carta magna en donde nos veamos reflejados todos los peruanos y las peruanas yo quiero plantear señora presidenta que como cuestión previa se vote se vote por separado las propuestas en relación al artículo noventa que plantea el criterio de paridad y alternancia y de representación indígena y afrodescendiente del dictamen en minoría que fue presentado por la bancada del nuevo Perú y termino diciendo colegas que siendo esta reforma constitucional importante me extraña la ausencia de congresistas de las distintas bancadas políticas hoy deberíamos todos estar atendiendo a este debate aportando para que este proceso del referéndum tenga lo sustancioso y que la población peruana asista en diciembre a un referéndum pero también para concluir para concluir presidenta que asista la población peruana a este proceso de referéndum teniendo conciencia de lo que este parlamento está aprobando presidenta muchísimas gracias gracias congresista pariona congresista patricia don aire buenas noches con todos los presentes a los que están acá y a los que desde sus televisores nos están viendo donde quieran que estén es un debate súper importante el que estamos teniendo esta noche desde el año dos mil que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ser elegida congresista por un breve plazo de un año presenté un proyecto para volver hacia la bicameralidad mi padre fue constituyente en el noventa y tres y su sueño era que se mantenga la bicameralidad ayer fue su cumpleaños hoy desde donde esté está mirando seguramente este debate con la misma emoción que siento yo de poder decir estamos regresando a tener una segunda cámara quizá las circunstancias no sean las mejores en un escenario un poco de enfrentamientos entre unos y otros que finalmente termina en una situación de unidad con la aprobación de estas reformas constitucionales sin embargo a mí me gustaría poner atención en dos temas principales en los que quizás no hayamos podido llegar a un consenso auténtico uno el tema del artículo ciento treinta y tres referente a la cuestión de confianza realmente creo que no era necesario tener que entrar en una reforma sobre este tema actualmente estamos debatiendo la composición del congreso no un tema de esa naturaleza que genera también discrepancias fundamentales la cuestión de confianza es una herramienta política fundamental del ejecutivo quizás la única más fuerte que tenga como un mecanismo de defensa frente a una confrontación en un escenario difícil en la vida política se le estamos limitando y fuertemente yo hubiera preferido que esto se deje para después porque eso sí para mí hablo a nombre propio significa desnaturalizar la propuesta de reforma del ejecutivo porque estamos siendo un tema que va más allá y les invito a reflexionar al respecto porque todavía estamos a tiempo de dejar esta reforma atrás y lo segundo respecto al artículo de reelección que estamos proponiendo a la ciudadanía si bien es cierto hemos tenido que llegar a una fórmula bastante forzada porque ya se había aprobado el artículo 90 y nos quedaba todavía el tema de la reelección permíteme adelantarme al tema yo creo que también tenemos que reflexionar al respecto porque tenemos que ser conscientes de decir a la ciudadanía la verdad de las cosas ¿estamos realmente renunciando a la posibilidad de ser reelegidos? ¿estamos realmente aprobando una auténtica reforma al respecto? yo creo que no seamos sinceros y realmente aproblemos un artículo respecto a la reelección no solamente referido a un parlamento bicameral sino en cualquiera de las circunstancias repito estamos ante la oportunidad de hacer cambios importantes hemos demostrado que en poco tiempo hemos podido aprobar y modificar varios artículos de la constitución y que no es un debate que viene de hoy es un debate que viene desde hace mucho tiempo y quizás eso haya fortalecido haya permitido llegar a una conclusión y a un resultado como este no perdamos esta oportunidad histórica gracias 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 congresista don aire congresista rolando reate gracias